En todos los rincones del mundo solo por ser mujeres, las feministas juegan en condiciones de igualdad. Vemos una guerra contra las mujeres y estamos luchando contra ella, porque son muchos siglos de injusticias, explotación, esclavitud, humillaciones, abusos, asesinatos, torturas, cosificación, invisibilización y ya no podemos más. ¿Pero qué mundo es este? ¿Cómo es posible tanta violencia, opresión y sufrimiento? ¿Qué podemos hacer todas y todos para luchar contra la desigualdad y la violencia contra las mujeres y niñas? Este año se ha caracterizado por la violencia y la violencia de las altas estadísticas de asesinatos en el Estado, según lo confirman las propias cifras oficiales. Asimismo, la violencia contra las mujeres se agudizó durante este año 2018, pues en apenas los primeros siete meses del año sumaron 19 víctimas de feminicidio. Cuando en 2017 fueron 13, lo que derivó en la Declaración de Alerta por Violencia de Género en el Estado de Zacatecas, solicitud que se había aplazado. Dos casos que indignaron a la población en la entidad y cometidos contra infantes, el de la pequeña Zoe, de solo tres años, que pereció baleada en el día de Reyes, la niña que fue asesinada recientemente en sombrerete, Mariel. A mediados del año la población se llenó de horror cuando en Guadalupe fue descubierto el cadáver en San Juanita, asesinada a los nueve años de edad y quien también fue otra jada. El feminicidio provocó movilizaciones y la exigencia de la declaración inmediata de la alerta por violencia de género. Este domingo se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, implementado desde 1981, para exigir políticas que combatan de manera eficaz este flagelo, que en Zacatecas ha golpeado con fuerza. No podemos voltear la cara ante este horror. Tenemos que tomar las calles para decirle al mundo que Río Grande repudia la violencia. Ni una niña menos, ni una mujer menos. No podemos normalizar esta barbarie. Marchemos en memoria de todas las asesinadas en Zacatecas y México. Ya son nueve mujeres asesinadas diariamente en nuestro país. Creo que es importante que tomemos esta conciencia y podamos sensibilizarnos en el tema. Es pertinente y por eso se hizo la invitación a instituciones, para que de manera muy simbólica podamos primero nosotros integrar. Más allá de la gente que nos vaya a observar ahorita en el recorrido, quiero que quede este mensaje para todos y todas nosotros. Es importante que queramos ver la violencia. Pasaba mucho que este reporte de esta niña que acaba de morir en sombrerete, escuché comentarios con, yo no quise ver esa publicación, yo no pude ver el reportaje. Creo que aún todavía no estamos preparados y preparadas para ver la realidad, como se los dije en un inicio. Es importante que sepamos las cifras que hay, que no hagamos caso omiso, ni oídos sordos, ni ojos ciegos, por favor, porque esto nos está atacando a todos y a todas. Es importante que, como les dije al inicio, esto es de hombres y de mujeres, porque la violencia es tema de todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para continuar con este acto solemne, vamos a compartir algunas reflexiones, de modo que quede sentido el mensaje. Quiero compartir también que me acompaña todo este equipo de trabajo. Doy gracias a los funcionarios que nos acompañan, a toda esta parte de la administración pública que colabora, a las instituciones educativas, a las instituciones de salud. Muchísimas gracias. Por lo menos aquí quiero que quede ubicado que estamos estos departamentos o estas instancias especializadas en dar atención a mujeres víctimas de violencia. También es importante que sepamos que todos somos parte de esto. Y bueno, vamos a dar seguimiento con las reflexiones. Aquí me acompaña mi equipo. Si pueden pasar un poquito más al frente. Nosotros somos quienes laboramos en el Instituto de la Mujer. Abogada, psicóloga, abogado. Créanme que estos últimos meses estamos dando más sentido a nuestro trabajo, más allá de las facultades que nos da el Instituto para elaborar y acompañar a las mujeres, estamos tratando de enviar este mensaje de que ellas realmente sientan que están acompañadas. Más allá de lo que se pueda o no se pueda hacer por ellas, por parte de esta instancia, hay apoyo incondicional a las mujeres. Me va a hacer una participación mi compañero Luis Alberto con una reflexión que se llama Yo maté a mi hija. Es importante que esto lo escuchemos de voz masculina para que pueda generar ese efecto y ese sentido del mensaje. Muy buenos días a todos. Permítanme compartirles esta pequeña reflexión. Yo maté a mi hija. Soy machista. Fui criado así. Crecí, me casé y tuve una hija. Siempre sometí a mi mujer, algo que me parecía completamente natural. Al fin y al cabo, el machismo es tan estructural que se naturaliza. Usaba adjetivos como incompetente, idiota, estúpida, para criticar muchas de sus palabras y posturas y así disminuirla. Nunca la agredí físicamente, pero ejercía violencia psicológica. Mi hija fue criada en ese ambiente. Me reía de los chistes que humillaban o descalificaban a las mujeres y lo reproducía. Cuando alguna se ofendía y protestaba, le preguntaba si no tenía sentido del humor. Era solo un chiste, una broma. Aparte de eso, siempre fui muy moralista, especialmente cuando veía mujeres con ropas muy cortas. Muchas veces dije que estaban pidiendo ser violadas. Recuerdo que una vez me contaron sobre un caso de violación de una chica modernosa del barrio donde vivo y cuestioné si se trataba realmente de una violación. Al fin y al cabo, ella abusaba, lo pedía. Mi hija escuchaba todo eso. Defendía que hombres y mujeres son muy diferentes y por eso sus derechos no podían ser iguales. reproducía las falacias de que el hombre es más racional y la mujer más sentimental. Que tener muchas mujeres en un mismo lugar de trabajo no da resultado. Que la mujer habla demasiado, que le gustan los chismes, que los hombres son más competentes para generar, gerenciar negocios. Que hay mujeres a las que les gusta que les peguen, que los niños maleducados lo son por culpa de la madre, etcétera, etcétera. Mi hija aprendió todo eso. Una vez un vecino agredió físicamente a su mujer. Mi esposa y mi hija hablaron de llamar a la policía, pero yo lo impedí. Dije que en pelea de marido y mujer no se mete cuchara. ¿Quién sabe lo que ella hizo para hacerle perder a él la cabeza? Mi hija incorporó esa idea. Deshumanizaba la figura femenina. A las mujeres más independientes y despegadas de esas reglas morales que yo defendía. Las llamaba vacas, yeguas, cerdas. Decía que el feminismo era cosa de mujeres mal atendidas, feas, desequilibradas, desubicadas. Me ofendía cuando alguien me llamaba machista y decía ni machismo ni feminismo. Nada de ismos. Mi hija llegó a reproducir algunas de mis expresiones. Recuerdo cuando ella me lo presentó. Estaban empezando a salir. Una vez la oí conversando con una amiga y le contaba que a veces era un poco grosero. Pero los hombres son así, ¿verdad? Yo era su referencia. En otra ocasión hablaba con una prima sobre cómo lo encontró con otra. Pero él se disculpó y dijo que era solo un desliz. Dijo que la amaba. Recordó que unos años antes su madre habría descubierto algunas aventuras mías y que eso era al fin y al cabo cosa de hombres. Él me caía bien. Era un muchacho simpático y trabajador. Reía mucho de los chistes sobre mujeres que le contaba y hasta aportó algunos nuevos que ampliaron mi repertorio. Se casaron con mi bendición. Una vez ella se quejó con la madre de él pues era muy celoso y posesivo que la agobiaba. Me metí en la conversación y dije que él era el hombre de la casa y que ella tenía que respetarlo y que los celos eran señal de amor. Ella estuvo de acuerdo. Noté que algunas veces había de manera agresiva. Lo llamé para tener una charla. Me pidió disculpas y dio que procurara controlarse. Pero que la mujer hablaba demasiado y ¿sabes cómo es eso? A veces hace que uno se ponga nervioso. Terminé concordando con él. Hace poco ella llegó a casa con un hematoma en un ojo, el rostro hinchado y marcas en los brazos. Le pregunté sobre y contestó que se había caído por las escaleras pero que estaba bien, que no hacía falta que me preocupara. Le pregunté si todo iba bien con su marido y me dijo que sí, que él la amaba. Ayer recibí una llamada de la policía, supe que mi hija estaba muerta, su compañero la había tirado del balcón desde un décimo piso, o la había apuñalado o baleado o estrangulado, o golpeado hasta la muerte durante una pelea conyugal. Los vecinos oyeron sus gritos pidiendo socorro pero nadie intervino ni llamó a la policía. Al fin y al cabo en pelea de marido y mujer no se mete cuchara. Yo caí o fui apuñalado o baleado o estrangulado junto a mi hija. Ahora hallazgo en ese suelo frío la caída o el tiro o el estrangulamiento o los golpes o la apuñalada que destrozó mi alma. Eso agudizó mis sentidos. Puedo ver oír. Veo ahora una claridad y lucidez que me lastiman. El machismo que siempre naturalicé y reproduje el mismo que me oprime y here y mata. Oigo el grito de los feminismos. Es un grito de dolor. Es un grito ancestral. Es un grito por igualdad de derechos y oportunidades. Es un grito por respeto. Es un grito por la vida. Es el grito de mi hija. Es el grito de tu hija. Es tarde para mí. Es tarde para ella. Maté a mi hija. En cada acto machista maté a mi hija. Maté también otras hijas, hermanas, madres. Defender y reproducir el machismo es mancharse las manos con sangre. Tú puedes aún salvar a tu hija, hermana, madre y tantas otras mujeres. Actúa antes de que sea tarde. Debes estar preguntándote si esta historia es verídica. Yo respondo sí y no. Sí, porque ocurre todos los días en muchos lugares y a muchas familias. Creamos una serie de feminicidas y algunos de feminicidios. Ocupa la quinta posición en un ranking de 83 naciones. Mueren 13 mujeres al día en casos de feminicidio y casi el 80% de ellas a manos de sus parejas. Y no, no es verídica porque no me ocurrió a mí. Simplemente escribí esta crónica porque me sentí tocado por un grave problema social. El machismo al que tenemos que exponer, revelar y combatir todos los días y en todas partes. Tengo la dicha de estar rodeado de mujeres feministas, esposa, hija, sobrina, nuera, primas y amigas. Crieo una familia feminista. Desde pequeña le enseñé a aceptar un no solo si tenía una justificación coherente. Proviniera de quien proviniera, incluido yo. cuando surgió una expectativa sobre hacerla estudiar ballet, la apoyé para que entrenara taekwondo como ella quería. Ahora es cinturón negro, segundo tan. Fue campeona brasileña combatiendo con hombres en aquella época. No había otras mujeres. Y campeona panamericana. Está casada con un tipo maravilloso y ahora esperamos a Mel, su hija y mi primera nieta. Y solo de pensarlo me llenó de amor y ternura. necesito luchar por un mundo mejor para ella, por un mundo mejor para todas las mujeres. Quiero un mundo mejor para todas las personas. Y para eso nosotros los hombres tenemos que empeñarnos en una férrea lucha que comienza dentro de cada uno de nosotros contra el machismo nuestro de cada día. Tenemos que desprender lo que somos. Solo los feminismos salvan. Esa lucha es de todos. Le enseño eso a mi hijo que es un tipo maravilloso. Gracias. Ya para dar cierre a este acto solemne va a tener una participación mi compañera la psicóloga clínica Carla Costa para también ejemplificar y mencionar el feminismo. buenos días a todas y todos les voy a pedir primero un minuto de silencio por la niña Mariel de sombrerete que fue asesinada hace poco en esta semana fue violada y asesinada a golpes les pido un minuto de silencio por ella primero por favor de silencio y asesinado y asesinado y asesinado Siempre he sabido que existen, sin embargo, como la mayoría, los he negado. Mujeres asesinadas en manos de cualquiera, de un delincuente, del narco, de un abuelo resentido, de un esposo celoso, de un novio incapaz, hasta de un padre que la vio como objeto de venganza. Sí, tú eres ese dolor que se apodera, que devora, que sume en la desesperanza. Tú eres el dolor abierto que aquellas que estamos en vida nos hace imaginar sus últimos momentos de vida. Que nos llena la cabeza de múltiples imágenes, de su rostro, de sus gritos, de su llanto, de sus súplicas, de su no entender qué pasaba, de sus infinitas preguntas, ¿Por qué? ¿Qué te hice? No me mates. ¿Qué van a hacer mis hijos? Tu dolor siempre acompañado de ella, de la muerte de esa que tiene permiso de caminar en mi país, de esa que acompañan los más horribles pensamientos, de aquellos que nos matan, de ellos que solo buscan ejercer su poder por medio de ti. Asesinándonos, cercándonos, degollándonos, dejándonos pudrir, atravesando nuestros úteros, esos que otorgan la vida también de ellos quienes hoy nos han asesinado. Eres ese tipo de dolor al que no me quiero enfrentar, eres el dolor que no imagino. Me aterra pensarte, me aterra imaginar que tu compañero te rebate la vida de alguien que ama. Sin embargo, aplaude a muerte tu poder, te has convertido en la herida que se creó de la impunidad y que se alimenta de la indiferencia. Eres el desengaño, la traición, la humillación, el abandono y la injusticia. Trato de escapar de ustedes y procuro no pensarles, no leerles, porque lo único que me alivia es el espejismo de la normalidad. Entonces pienso que yo estoy trabajando, que no puedo hacer nada, que lo único que puedo hacer es mi trabajo. Me empeño en pensar que no somos tantas las asesinadas. Intento creer que las fiscalías especializadas en este delito tienen razón. Nos matan los novios, los maridos, los amantes, nuestras relaciones con la delincuencia, nuestros trabajos como periodistas, como prostitutas, como secretarias, como amas de casa, como estudiantes, como seres diferentes y las autoridades no pueden hacer nada. Entonces, creo que fue culpa de cada una de nosotras, desde pequeñas, de tres años hasta la mujer de 80. Nosotras los incitamos. Ellos que no querían hacerlo, se apoderó de ellos solo el deseo de venganza, de diversión, de celos. Entonces, nos incomodamos con nuestro trabajo. Nosotras te llamamos Marte, para que el dolor que se apodera de nuestras familias, de nuestros amigos, para formar parte de las estadísticas de México, lleno de sangre, de muerte, de dolor. Me tapo los ojos porque no quiero vivir dolida, pero ya me cansé de decir y pensar que todo está bien. Y a pesar de ustedes dos, sonrío, no porque sea feliz de conocerles de la manera más cruel, sino cuando encuentro los buenos actos de la gente, no de aquellas o aquellos que buscan escalar políticamente nuestros nombres, en nuestra sangre. Sonrío cuando alguien en su corazón me recuerda, cuando alguien sabe que hoy ya no existo, y que puede hacer algo que visualmente, cuando de los cientos de casos, se resuelve alguna de nosotras, de las muertas, de las que estamos aquí tomadas de las manos, intentando todavía entender qué pasó. Algunas nos duele aún heridas, las llagas, intentamos darles consuelo a las más pequeñas. Aunque nuestros dedos no puedan acariciarlas porque no los han mutilado, en algunos momentos todas nos caemos cuando escuchamos los llantos de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de alguien que leyó la nota donde informan de nuestros asesinatos y se aúnen a nuestros desasosiegos. Cuando esto sucede, acabamos metiéndonos en una espiral que nos absorbe y que nos aprieta el alma. Por esta razón, he decidido decirles que existen, que aún no estoy muerta, pero que como muchas hermanas del alma, sacaré la voz visualizando al menos sus asesinatos. ¿Qué desearía que no mataran a ninguna otra mujer? Los números son alarmantes, no estamos exentas. Sin embargo, la herida que permanece en mí es externa. Intento caerle bien a la vida, pero fingir ya no me resulta bastante. Es bastante agotador y desesperante. No, no hay nada más doloroso que intentar aparentar estar bien cuando algo nos está lastimando por dentro. Y este día, a mí ellas me están lastimando. Si las sociedades están podridas, los valores se han ido, la impunidad impera, el dolor y la muerte no natural siembra llanto, injusticia e impotencia. Sí, es desagradable ver que sólo nos han usado en la fiesta de cumpleaños de algunos de ellos. Es insultante lo que están haciendo con nuestros recursos, nos quitan nuestros derechos. Siembra el alma al ver cómo a diario son asesinados, desaparecidos e indifinidad de hombres, pero ellos también nos siguen matando a nosotras, aquellas que a diario les damos la vida. Bueno, antes de terminar con este acto solemne, invitamos a las autoridades, el secretario Sergio García, la que nos pueda dar un mensaje antes de cerrar este acto solemne. Mientras él se acerca, también les doy la indicación. Y ya para iniciar, les pido que no se muevan y esperen a parte del personal del instituto para indicar cómo va a ser el acomodo de la marcha. Nadie se vaya a mover de su lugar. Muy buenos días. Republicana Ayuntamiento es el presidente principal, por su nombre es López. Les he dado un saludo cordial. A todos ustedes, y sobre todo este Día Internacional de Protección en Contra de la Videncia de las Mujeres. Existen actualmente ocho convenios internacionales, protocolos de perspectiva de género, donde se protegen los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Es importante que no solamente en este día hagamos énfasis sobre la protección de los derechos fundamentales humanos, de protección de las vidas. Es importante que reconozcamos que este Republicano Ayuntamiento, a través del Instituto de la Mujer, a través del DIC Municipal, a través del Instituto de la Juventud, del Deporte, y de todo el Ayuntamiento, estamos aplicando políticas públicas en materia de protección de derechos humanos. y hacemos un llamado a todas las autoridades de nuestro municipio. El día de hoy, en esta marcha, en la cual vamos a arrancar en unos momentos, les pido que es una marcha de silencio, porque estamos de luto. Les pido muchísimo respeto durante el recorrido, no ir platicando, vamos haciendo homenaje y conmemoración a todas las mujeres que ya no están. Muchísimas gracias. Vayan esperando la indicación para hacer el momento de hoy. ¡Gracias! Trabajas Ahí está. 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 Ahí está.